Ya estamos todos, ¿no? No, si ya estamos todos, güey ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, qué peneco! ¡Ya mamamos! ¡Mirad, güey! ¡Qué peneco! ¡Qué peneco! ¡Qué peneco! ¡Qué idiota, güey! Alguien ya me quiere vergar, güey Espérate, pendeco Verga, ese güey chocó ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Bútealo, bútealo! Ya llegó la ley, güey, a la verde Ya me voy Mi moto ya me la chingaron, güey ¡Yo qué hice, pinche policía mierda! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡Ya me mate! Verga, me hicieron cagada, aparte, güey Me dejó acelerando Ahí está ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Al centro! ¡La lagunilla! ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Mi moto, güey! ¡Mi moto, güey! ¡Me atropellaste, pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me pueden pasar lo de su pasaje, por favor? ¿Los molesto? ¡Oye, güey! Ahora hay que jugar a que te... A que te... A que te... A que te diga una ruta, güey ¿A que te diga una ruta, güey? ¿A que te diga una ruta? ¿A que te diga una ruta? ¡Ja, ja, ja! ¿Con Sandra Bullock? No dispares porque me va a seguir la policía, pendejo ¡Máxima velocidad, güey! ¡Máxima velocidad, güey! Hay que jugar a esa, güey ¡Sí, güey! ¿Si podremos? A ver una rampa en la... ¡Aaah! ¡Si hay una rampa, güey! Está siguiendo la ley, vale, verga ¿Ya vino la tira? Ya... La estrella de arriba Verga, ¿qué pedo con las mingalas? ¿Tiraron un pedo, güey? Un pedo rosa ¡Pasa! ¡Hola, cabrón! ¿Qué pedo? ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué me volaste, güey? ¡Ah, no mames! ¿Me vas a atropellar, güey? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya voy! ¿Qué pedo? ¡Ja, ja, ja! ¡La apreté, güey! ¡Sin querer a la verga! ¡Me salí! ¡Chale! ¡Mira, aquí están otros! ¡Somos ciclarios! ¡No somos ciclarios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Se me acabaron mis 60 vallas ya! ¡La verga, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chale! ¡Ahí está la rampa! ¡Ahí está! ¡Quítate, pinche moto! ¡Yolos! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames, Lalo! ¡Ya mames! ¡Ya mames! ¡Ya mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, qué pedo con los jeeps, güey! ¡Y el helicóptero, güey! ¡A la derecha, güey! ¡Y la policía, güey! ¡Y todo el mundo! ¡Ah, sí, güey! ¡What the fuck! ¡Cámara, Pedro! ¡Ahí va ahora sí la rampa como en la película! ¡Igualito que en la película! ¡Y ahí te frena la pinche patrulla, güey! ¡Quítate, puta patrulla! ¡Maten a la patrulla, güey! ¡No, hombre! ¡Me mataron, güey! ¡Ah, no mames! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Vámonos, güey! ¡Ah, no mames! ¿Qué es? ¿Dónde dejaste? ¡Ah, no! ¡Wey! ¡Los ganaron todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Yo me suicidé, güey! ¡Bien verguísima! ¡Ya traigo otro autobús, güey! ¡Ya traigo otro autobús, güey! ¡Ya traigo otro autobús, güey! ¡Hacia la... ¡Hacia el... ¡Wey! ¡Vacío, güey! ¡Todos los caídos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, idiota! ¡Hay que saltar la rampa! ¡Pues bájate! ¡Chente el bruto! ¡No lo mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chale! ¿Cuál camión es, güey? El de la izquierda, güey. El de la derecha. No, el de la derecha. El rojo, el verde, o no sé qué color sea. ¿Quién trae...? ¡Ah, el verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No distingo entre rojo y naranja! ¡Mi pico! ¡Saltónico, güey! ¡El verde es! Lo veo verde con azul. ¿Ya vamos todos aquí adentro? Ya, güey. Ahora sí, disparen, güey, para que se venga la policía, porque si no nos pone bueno, güey. ¡Hasta la pila de mi celular se está acabando! ¡No mames! ¡Verga, qué pedo! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Nos reventó, güey! ¿Qué hiciste, pinche viner? ¡Qué pedo, güey! Eres bien güey, Pedro. ¡No mames, Pedro! ¡Qué pedo con eso, güey! Ya, ya la tengo aquí en la mano, Boki. ¿Cómo la tiro? Este... Ponle como si fueras a seleccionar armas. ¡Espérate, pendejo! ¡No, qué pedo! ¡No, los atropellaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, a ver! Ahora ese güey, qué pedo, no está privado la party, güey. Sí, güey, está por invitación. ¿Y por cómo se dio? Sí, güey, le invitó el chante, güey, yo creo. Verga, ¿quién? Hay un güey ajeno. No, mames. Yo no invité a nadie, güey. Yo ni sé cómo invitar, güey. Yo ni sé qué haces, güey. ¡Ja, ja, ja! La neta, güey. A mí una vez me invitaron a una fiesta, güey, y era broma, güey. ¡Ja, ja, ja! No había nadie. ¡Ja, ja, ja! Llegué y no había nadie. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trajiste, Madrid! ¡Oh, si lo subiste, güey! ¡Eh, güey! ¡Casi, David! ¡Casi! De carreras más, si lo subes, güey. No, mames. Estoy... Estoy sorprendido... con esas navesotas. ¡Potárenle! ¡Lol! Lo volteaste. ¡Ja, ja, ja, ja! Algo más me dejaron bien lejos, güey. Mira, déjame lo derrapo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, güey! ¡Sí pasó, güey! ¡Mierda, güey! ¿Quién se... ¿Quién se escucha cómo le aprieta, güey, al control? ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que te estás chaqueteando, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡No se quiere subir, güey! ¡No se quiere subir, güey! ¡Ya! ¿Ya? Ok. ¡Ya! ¡Dedo! A ver, todos hagan dedo, para la foto. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No más! Es como llevar una pinche ruta que bate pito, güey. Puro pinche gañán, güey. ¡Ja, ja, ja! Pues ve el cholo de hasta enfrente, güey. ¿Qué pedo? Ajá, güey. Ok. Primero, de su lado derecho, tenemos la ruta escénica, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Vas, vas, vas! ¡Dale! ¡Dale! Ahí está la rampa. Agarre ese. Sí, terminando esta madre está la rampa, güey. Pero... Vamos bien lento. ¡Vamos bien lento, güey! ¡Empezamos mucho! ¡No, pero sí caemos, sí caemos, sí caemos! ¡Ahí está, güey! Otra vez, güey. No, ahí está, ahí está. Mira, sí salió, sí salió, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, espérate! Esta rampa está más verga, güey. Mira, está aquí. Pero siento que me voy a aventar en el aire, güey. Como en máxima velocidad, como en máxima velocidad. Cuando vayamos en el aire, apretamos todos el Y para que flote más, flote más. Ig. ¡AH,яните! ¡Idiotas, no mames, güey! ¡Qué p**azo me metí! Estoy dando vueltas a esta mamada, güey. Estoy dando vueltas, güey. Así que este es como un globo, güey. No estoy... ¡Argh, que la v*****, aluje pinche gordo! ¡Ahhh! ¡Argh, que la v*****! Jajaja W, neta no puedo parar, de matarte Inventario no vive Ah, en tomo aquí Yo, coi NO MAMES NO MAMES MAMES", es que pedo Eres un pedazo David Bucky, ¿saliste volando? No Estoy haciendo un pito wey Hay policía David, no disparen ¿Hiciste un pito? No wey, quién sabe que hice wey No mames, ¿qué pego con tu forma de pito? ¿Ves como pito lo pones wey? No sé wey A la vez quítate wey No mames, este es un mierda Arrega de ti wey No mames, me están disparando porque estaba encima de su pinche patrulla wey Atrás wey No mames, a mí me fueron a embarrar a Paco de la patrulla wey Ah, yo te vi wey Cáchame wey con tu pequeño cuerpo No, 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 no Como patito wey del pinche Del Mario Bros wey Del pinche Nintendo wey Ja 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 Wey se me acaba de ocurrir una pinche idea bien verga wey Why wey ¿Por qué no jugamos boliche con esta madre wey? O sea soltando carnas ¿Por qué no jugamos a policías y ladrones? Yo soy Pedro No Hace cuenta Que nos ponemos todos juntos Y unos son policías Y otros son ladrones Y que el otro Aviente el carro en el helicóptero Y yo soy guardia presidencial ¿Qué? Que es el micrófono Del culo No mames, sí, güey ¿Quién era así? ¿Y si caben todos? ¿Qué? Ya estamos todos, ¿no? Sí, ya estamos todos, güey Ay, güey, ay, güey Miradlo, güey, qué pedo ¿Qué pasó, güey? Ay, güey, se quemó, güey Hay un güey quemado en la autopista, güey No mames Es una ráfaga de aire, güey Se volvió Yo no me morí, güey Yo me vendé No mames No sé qué pasó, güey No mames, tengo una foto bien verga De cuando me quité los puntos, güey ¿No te la he enseñado? No mames Qué asco No me la enseñes, güey Se las voy a mandar al grupo, güey No, vete a la verga Yo les mando una foto de mi pito, güey Si me mandas eso, güey No mames No la mandas, güey Te da pena Lo sabes, güey Está muy pequeño Está muy pequeño y prieto y capotudo, güey Y chueco, güey Tiene chamfle Tiene chamfle, güey Pero el chamfle lo hiciste de tanto puto candado que te querías hacer, güey Está para abajo el pinche chamfle, ¿no? David, deja de estar haciendo puto ruido con tu puta malteada de gordo que te estás tragando, cabrón No, es esa, güey Esa es la peor de todo Pinche malteada de cookies and cream de esa serie, güey La verga Echaz dos gancitos, dos cookies and cream, leche y azúcar, güey Todavía No mames, qué rico, güey Para esta puta hambre que traigo Yo a eso, güey Le podría añadir, güey Un poco de fresas, güey Con crema Congeladas Con lechera, no con crema No mames Luego con lechera, güey Sí, güey Y luego lo congelo y luego lo empanizo, güey No, y eso es para acompañar a unos putos de pastor, güey Pues esa es la bebida, güey Adiós No mames